Para cerrar, mi querida Lina, en esta última ronda, mi querido Horacio, haciendo referencia a un planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador y su respuesta. Dice el presidente que será el pueblo, le sigue apostando al pueblo en una contienda interna tan intensa como la de la Ciudad de México. Estamos a días de que Morena anuncie, coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, en la Ciudad de México, y el presidente ha llamado a definir al coordinador o coordinadora de la Cuatro T en la Ciudad de México, escuchando a la gente y sin imposición. Dice que uno de sus estatutos, cuando se fundó Morena, pues era basado en escuchar a la gente, el que se elijan a los representantes mediante encuestas, porque lo que importa es que no haya dedazo o imposición. El presidente no se va a meter, pero sigue insistiendo, y creo que de forma correcta, como lo esperaban muchas personas de él, que sea la gente, siga apostando a que sea la gente la que sea escuchada. Mi querida Lina, qué intensa ha estado esta contienda interna que nos llevará a definir, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros ocho estados a coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuatro T. Sí, la Ciudad de México está definiendo su rumbo. Creo que también ha sido muy marcado que hay varias personas que piensan distinto dentro de la Ciudad de México. Hemos visto a varios de los liderazgos, digamos el sector más de izquierda dentro de Morena, respaldando una candidatura. Hemos visto también críticas hacia la forma, no solamente de la Ciudad de México, sino en general también a las propias carcholatas de su momento, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, que no el caso ahí de Noroña, que no utilizaba espectaculares ni pintaba bardas. En la Ciudad de México y en varios estados se ha replicado. Me tocó recientemente también estar en Yucatán, me tocó estar en Tabasco en las últimas semanas y pues se repite. En Puebla también estuve, me ha tocado dar varios cursos de formación política por todos los estados y he visto que es muy triste. Le apuesto siempre a la ciudadanía, le apuesto al pueblo de México que ha sabido escribir su destino y sobre todo alzar la voz ante las injusticias, sea el desafuero en el 2004, sea los fraudes electorales, sea el mal gobierno, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Más bien donde pondría yo el acento es en el hecho de que todavía creo que nos hace falta más mecanismos de información desde la izquierda, que no permite generar debates. Creo eso también ha sido una decisión del partido, el que no haya debates internos para que no haya rupturas, que se procure mucho al movimiento, al partido y que no se agarren al tú por tú que podría pasar. No creo que fuera el caso, no lo sé. En la Ciudad de México los hemos visto a diferencia tal vez de otros momentos u otros estados. Los hemos visto que salen en los eventos juntos, que hay varias fotos de todos y todas, que no ha habido descalificaciones, ha habido preocupaciones por parte, por ejemplo, del último comunicado que salió de presunto apoyo a Omar Harfush y pues Clara Brugada decía que pues era un poco sensible, grave, no recuerdo el adjetivo que utilizó, toda vez que varios de los consejeros nacionales de Morena que aparecían en ese desplegado pues no habían consensuado su apoyo a la candidatura de García Harfush. Han sonado varias cosas, pero sobre todo a mí lo que me interesa es que ha venido por parte del mismo movimiento que ha alzado la voz para definir a su candidato o a su candidata que se ha generado también esta discusión dentro de las bases más allá de las dirigencias. Y eso es lo que tiene que pasar siempre. Tienen que ser las bases las que hagan esta discusión pública abierta si es también transparente, que se decidan los proyectos porque mucha gente y recordando al maestro Dussel, él habla mucho de los principios de la corrupción. La corrupción no solamente como el hecho de dar dinero o de dar bienes materiales para ejercer cierta coacción o beneficio, sino de la corrupción ética, ¿no? En el momento en que alguien que no está capacitado para un puesto de representación popular, funcionario público, acepta también, eso es corrupción, el no estar aceptando las condiciones concretas sobre las cuales va a ejercer un puesto. Entonces, toda esa corrupción también ha sido visibilizada por la gente que ahí ahora en el chat ponen quién es su favorito, su favorita, que evidencian las incongruencias también no solo de las propias corcholatas que levantan la mano, sino también a lo mejor del partido, de los propios dirigentes, del movimiento, etcétera, pero hay que apostarle a mayor democracia, a más consultas, a más organización territorial y esa es mi última preocupación, con eso cierro, llamar a la conformación cuando a Claudia Sheinbaum la nombran coordinadora de los comités en defensa de la 4T, pues la primera tarea que ella deja es conformar esos comités, muchos se fueron desarticulando por la pandemia, se fueron desarticulando también porque se quedó en la lógica electoral, así que ahora más que lo electoral es cómo hacemos para que esos comités realmente de base transformen sus comunidades y tengan a su vez pues representantes en la Cámara de Diputados local, federal, en el Senado, en las gubernaturas y ahí es en donde está el gran reto de la cuarta transformación, para que en 10 años no hablen de Morena como pasó en el PRD, ¿no?, que terminó en una, en grupos, sobre todo en sectas, ¿no?, decidiendo desde arriba hacia abajo, entonces esos son los retos también del partido movimiento, el hecho de ver a quién se escucha, a la militancia, y bueno, se han propuesto mecanismos como las encuestas que ya veremos si representan a la población, tomando en cuenta también el factor de género que tienen que ser cinco mujeres de las nueve candidatas, candidatos a las gubernaturas, así que en la Ciudad de México pues bueno, hay sobre todo dos perfiles, hombre y mujer, así que el que toque pues seguramente ganará la Ciudad de México y pues ya vemos también en los otros estados que también se dará este mismo proceso.